Dice haber visto una persona por allá que correspondería a las características de... Sí, más o menos, bien parecido. Señora María, muy buenas noches. Buenas noches. Yo lo veo, lo solo veo en el terminal, sabe que es totalmente ebrio, y me da la idea que es de situación de calle. Da, como que llama la atención, se bota así en la calle, cuando se para, bota su gorra, está más o menos así la usa. Ya. ¿Usted diría que está, perdón, en el terminal de buses de la ciudad de Osorio? Sí, en el terminal, por esas calles centrales. ¿Enferos civiles, doctor? Bueno, con la experiencia que ya tenemos, yo diría que es más o menos parecido. En realidad es que es más o menos parecido. Sí, bueno, hay que... Le agradezco mucho, señora María, le agradezco mucho, señora María. Si es posible, si es posible hacer ese seguimiento sería interesante. Entonces, en el terminal de buses de Osorio, ¿qué es lo verosímil en este caso? Bueno, no sé, el problema está en que puede ser real, puede ser cierto, pero hay que tener cuidado siempre con este tipo de antecedentes. Digamos que las personas que son alcohólicas tienen como algo en común. Entonces, es fácil poder confundirla. Hay mucha gente que está en situación de calle, que son alcohólicos, y tienen como características bien parecidas. Pues, ¿cómo podría, en este caso, Chaparrita, que se le dice con cariño, desde la sexta región hasta Osorio, ¿no? El terminal de buses. Podría ser, o sea, es posible, vamos a ver en qué estado... Claro. Gracias.